Hola a todos, bienvenidos de nuevo a esta entrada del canal. Hoy os voy a enseñar a hacer una fórmula depurativa para facilitar la eliminación de toxinas. Los ingredientes son los siguientes, abedul y otras plantas desintoxicantes como el diente de león, la bardana, la cola de caballo y la zarzaparrilla, a razón de 4 cucharadas soperas de la mezcla por cada litro de agua. Hervimos durante 3 minutos y lo mantenemos en reposo durante 10 minutos más. Tras filtrar se puede ir bebiendo a lo largo de todo el día. Y hasta aquí la fórmula desintoxicante. Hasta la próxima entrada y gracias por la difusión. Hasta pronto. Adiós.